¿Qué es el municipio de Anfitrión? ¿Qué es el municipio de Anfitrión? ¿Qué es el municipio de Anfitrión? Los jóvenes, el motor, la inspiración y los actores protagónicos de hoy y de mañana. Y saluda a los hombres de trabajo y los hombres comprometidos con el desarrollo de sus hogares y de todo el Estado y de nuestro país. Amigas y amigos todos. Me da mucho gusto, insisto, regresar a mi Estado, regresar al Estado de México, acompañar al gobierno del Estado y a su gobernador a la entrega de más obras que de manera conjunta se han venido realizando en beneficio de los mexiquenses. Hoy se ponen en operación dos distribuidores viales que comunican Coacalco con Ecatepec, Coacalco con Tulteclán y sin duda son dos distribuidores que se suman a toda la infraestructura vial y de comunicaciones que hemos venido desarrollando y construyendo. Son, señor gobernador del Estado, varios los proyectos que de forma conjunta y atendiendo cada uno su responsabilidad también, las que hemos venido realizando. Son varios proyectos que el gobierno del Estado ha venido impulsando. En varios de ellos el gobierno de la República le está acompañando. En varios de ellos el gobierno del Estado con los gobiernos municipales están llevando a cabo estos proyectos, de los cuales ha hecho una apretada síntesis en su intervención el señor gobernador, particularmente en lo que son las obras de transporte masivo tan importantes para una gran metrópoli como lo es la del Valle de México. Al mismo tiempo el gobierno de la República trae un proyecto de gran alcance y que ya estamos llevando a cabo. Hace un momento uno de mis colaboradores hacía referencia al tiempo, cómo se va tan rápido y que ya son 22 meses los que llevamos al frente de la cuestión en el gobierno de la República. Dos, 22 meses en los que hemos podido desarrollar proyectos, materializar varios de ellos y que ustedes a través de los medios de comunicación han seguido de las varias obras que ya hemos entregado y que se han inaugurado y de los varios proyectos que estamos ya realizando y de los varios más que estamos muy próximos a iniciar su construcción. Son proyectos de gran alcance en distintos ámbitos. Lo mismo que en materia educativa, donde nuestro compromiso mayor es trabajar por la calidad de la educación, por procurar espacios dignos para que nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad. Lo mismo que el haber ajustado el programa o la política social del gobierno de la República para atender de mejor manera y para ir más allá de lo que anteriores programas sociales lograban en beneficio de la sociedad. Hoy estamos impulsando el nuevo programa Prospera, que tiene por propósito que la gente beneficiada de estos programas, de este programa, pueda incorporarse a la actividad productiva, pueda tener mecanismos de incorporación a alguna actividad productiva que le genere una oportunidad de empleo o que le den espacio para tener su propio negocio y su propia fuente de ingreso. Estamos trabajando en un proyecto o en varios proyectos muy ambiciosos de infraestructura. Son más de 3 mil kilómetros de nuevas autopistas que el gobierno de la República viene construyendo. Varias de ellas ya hemos concluido del orden poco más de 500 kilómetros que se han puesto en operación. Pero el proyecto sigue siendo muy ambicioso. Y a esto se suma también la modernización de varios tramos ya de carreteras federales existentes y la ampliación casi en un número igual de kilómetros. Casi, son poco menos, pero serán casi 3 mil kilómetros de nuevas carreteras federales, más la modernización de varias de ellas. Y creo que la ciudadanía lo puede sentir cada vez que sale, que va a algún otro lugar, encuentra mejor infraestructura, mejores carreteras, mejores vías de comunicación, mejores medios como autopistas que les permiten llegar a sus lugares de destino mucho más rápido. Pero este es el proyecto que tenemos aquí en el Estado de México, señor gobernador, hemos estado juntos en la entrega de varias obras. Traigo a mi mente por lo menos dos importantes autopistas. La que va de Echalco a Cuauca, que conecta ya el oriente del Estado con el Estado de Morelos. La autopista Tacomunco-Palmillas, en lo que era una autopista o más bien una carretera muy angosta, ya muy antigua, y que ahora se ha modernizado y se ha ampliado a cuatro carriles. Y permite construir un eje carretero muy importante desde la capital del Estado de México hasta el Estado de Querétaro. Que las vialidades que están en la zona del Valle de México, el circuito exterior mexiquense, y varias más que están en proyecto, la autopista, los remedios, el clon de los remedios, que son importantes arterias viales que comunican a la región del Valle de México. Pero vale la pena destacar que uno de los propósitos en los que estamos trabajando de común acuerdo el gobierno del Estado y el gobierno de la República, es en el desarrollo de proyectos de transporte masivo. Ahí están los proyectos de Mexibus, que el gobierno del Estado ha venido desarrollando, construyendo. Está la línea uno, la línea dos que va a correr precisamente por la vialidad López Portillo. Tres y cuatro que están en otra parte del oriente del Estado de México y que sin duda facilitan, agilizan y dan mayor seguridad a los usuarios de este sistema de transporte. Por su parte, el gobierno de la República, conjuntamente con el gobierno del Estado, hemos comprometido a llevar a cabo dos importantes proyectos de metro que no tiene el Estado de México. Uno que será el que conecte la zona metropolitana y particularmente Ecatepec con la estación Martín Carrera. Y otro que será el que vaya del Chalco a La Paz. A esto habrá que sumar el sistema de transporte también masivo que habrá de correr de la capital del país, de la Ciudad de México, hasta la capital del Estado de México, Toluca. Lo cual comunicará por vías mucho más rápidas, seguras y transportes mucho más articulados y rápidos, el Valle de México con el Valle de Toluca, que es la cuarta zona metropolitana más grande del país. De esta manera, las familias y los pueblos se integran de mejor manera a través de mejores vías de comunicación y mejores sistemas de transporte masivo. A un lado a todo esto están los grandes proyectos de infraestructura hidráulica, los que están diseñados precisamente para desarrollar toda el agua que se acumula en el Valle de México. Que se suman proyectos que se han desarrollado en el pasado, pero hoy tenemos dos importantes emisores que están en etapa de construcción. El emisor poniente 2 y el emisor oriente. Son obras de gran impacto, de importante inversión. A lo mejor no se ven, son estas obras que no se aprecian suficientemente, pero sí sus beneficios. Porque eso va a permitir desahogar o desahogar toda el agua que llueve, que se acumula, el agua tratada y el agua que corre por todos los municipios y por la propia capital de nuestro país, que necesita ir hacia otras partes. Y que será la planta de tratamiento de Atotonico la que esté tratando y la haga la planta de tratamiento, una de las plantas de tratamiento de aguas más grandes del mundo, una vez que inicie su operación. Estos son los grandes proyectos, por solo referir algunos, de alto impacto que de manera conjunta, señor gobernador, estamos trabajando y construyendo en beneficio de todos los mexiquenses.